Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Caracol TV. Este programa es un programa de boxeo en peso pluma a luchar con una fuerza impresionante contra la muerte, pero perdió la pelea. Yo vi los aparatos todos apagados y para mí yo quedé en shock. Verlo ahí noqueado en la camilla de la ambulancia, para mí fue un sentimiento muy frustrante. Un momento muy duro, duro ver la hora y todavía eso va en mi mente. Aprender a ser boxeador fue prácticamente un mecanismo de defensa ante el matoneo del que fue víctima cuando niño y eso se volvió su oficio en la vida. Tenía solo 25 años cuando murió luego de recibir un fuerte golpe durante la pelea contra el colombo venezolano José Muñoz en Barranquilla. Una pelea dura desde el primer round hasta el último round que se desvaneció en el ring. Cuando vemos que Luis Quiñones trata de subirse por las cuerdas del ring y todo eso, ya eso era para que hubieran parado el combate. Con la partida del guerrero Quiñones, muchos sueños quedaron pendientes. Comprarle una casa a su mamá y ganarse el título mundial de boxeo fueron algunos de ellos. Él murió feliz practicando lo que a él le gustaba. Era muy indisciplinado y sobre todo muy entregado a Dios. Tenía una meta planteada y era ser el mejor del mundo. Solo alcanzó a participar en 10 combates y siempre salió invicto. Muchos hoy se preguntan qué pasó. Su muerte fue en negligencia médica. Venía con algún quebranto de salud antes de su mortal combate. El equipo periodístico de expediente final investigó y esto fue lo que encontró. A mi hijo nunca le hicieron ningún tatu. Nunca. Donde Luis le hagan esas cosas, pues mi compañero se estuviera vivo. Tenía el cerebro inflamado, que era un golpe que tenía. No, yo veo que no es él. No empieza a coordinar los golpes. En el segundo round ya mi hermanito no estaba peleando como él peleaba. Guardia, guardia, guardia. Esa mano arriba. Ser boxeador fue el refugio que encontró Luis Quiñones para enfrentar el matoneo del que fue víctima a lo largo de su juventud. Sus amigos y compañeros del colegio se burlaban del tamaño de su cabeza. A raíz de eso lo apodaron Pantallita. Luis estudiaba en un colegio industrial. Él allá le hacían bullying porque él desde pequeñito, cuando nació, era dormir así boca arriba y mi mamá lo volteaba y él volvía otra vez a su boca arriba. Entonces, usted sabe que cuando uno bebe se le va formando la cabecita y él quedó aquí planchito. Entonces, a él le decían Pantalla. A él los compañeros le pegaban y le hacían bullying. Entonces, él tomó la decisión de entrenar. Dijo que no se le iba a dejar montar más de nadie y pues todo el mundo se cansa. Y pues al principio se quedaba callado, toca agachar la cabeza. Ya después, a medida del tiempo, pues nadie se metía con él. Desde siempre fue amante de los deportes. Cuando le dijo a sus padres que su sueño era ser boxeador, se opusieron de inmediato. No estaban de acuerdo con que expusiera su vida cada vez que subiera un ritmo de boxeo. Pero ese joven inquieto, luchador y terco nada podía detenerlo. Así que con el tiempo, no tuvieron más opción que apoyarlo. La mamá me decía, Luis, está llegando tarde. Y está llegando con los zapatos rayados y todo sucio. Que llámalo a ver qué es lo que pasa. Yo le digo, Lucho, ¿qué es lo que pasa? Que usted está llegando tarde. Que sale a las cinco y media, seis de la tarde del colegio. Está llegando a las ocho y media, nueve de la noche, hermano. Y me dijo, no, papá. Yo te voy entrenando boxeo. De hecho, yo fui uno de los que más me lo puse en un principio. Pero al ver que, yo de boxeo no sé, pero al verlo practicar el deporte, pues, me animé porque le vi que tenía talento para eso. Nosotros no estábamos de acuerdo al principio porque no lo veíamos como un deporte. Nosotros nos daba miedo tantas noticias que golpearon al boxeador, que se murió, que quedó no sé qué. Entonces, pero ya cuando vimos que empezó a ganar, a ganar, a ganar, entonces ya nosotros empezamos a apoyarlo. Luis esperaba que la liga de boxeo de Barranca Bermeja apoyara su talento, pero esa puerta nunca se abrió. Con las enormes ganas de salir adelante que tenía, fue la liga de boxeo de Santander y también salió desilusionado. Él fue a la liga santandereana de boxeo y se eliminó con los boxeadores de todas las ciudades de Santander que para ir a unos nacionales a Cartagena. Le dijeron, váyase para Barranca, que el viernes le mandamos los pasajes para que se vaya para Cartagena. El muchacho salió como a las siete y a las nueve de la noche llegó llorando. Dilele, ¿qué le pasó, mano? Le digo, papá, los manes que eliminé, para mí no había plata para el pasaje de la liga de boxeo de Santander. Me dijo que para mí no había plata y mandaron a los muchachos que yo eliminé. Triste, pero convencido de que Dios nunca lo abandonaba, empacó maletas y viajó a Barranquilla. Ahí el panorama cambió. La Arenosa es la capital del boxeo en Colombia y él encontró lo que tanto estaba esperando. Desafortunadamente aquí no encontró el apoyo que necesitaba y pues se lanzó al abismo a la ciudad de Barranquilla a ver con qué se encontraba y pues gracias a Dios lo estaba logrando. Él se fue en busca de su sueño y él llamaba todos los días. La verdad, él llamaba todos los días a comunicarse con nosotros a las horas de la noche, cuando él ya estaba libre, porque él consiguió trabajo, aparte practicaba su deporte. Pues al principio, como todo, tiene que mostrarse, tiene que sacar a Relocid. Entonces Luis por sus sueños y eso se queda allá, duerme en unos cartoncitos, allá se queda Luis. Y entra como carnada, entra empezando a ver qué podía haber. Él dice, fue duro dejar a mi familia de pasar a vivir a una casa donde usted está cómodo, donde duerme en su cama, donde tiene los tres platos de comida. Cuando saltó a profesional ganó, después, como no lo conocía a nadie en Barranquilla, siempre me pedían un 140 libras y decía que estaba él y ganábamos. Evolucionó bastante rápido, era muy disciplinado. Y hacíamos el trabajo técnico, táctico, lo que era saco, ya todo el trabajo de boxeo, dependiendo del rival que nos tocara. Después el ñato comienza a buscar personas que lo apoyen en su proceso. Le vende la idea, literalmente hablando, a John Hernández, y es el que decide darle rienda suelta a este muchacho. Yo he tenido muchos boxeadores y, claro, todos tienen su deseo de llegar lejos, pero es que en pantallita yo vi que él era entregado, él vivía por el boxeo. Luis vendió pescados, Luis trabajó en una carpintería, Luis vendía lo que fuera para poder sostenerse, porque si algo tuvo Luis, es que fue un luchador. Mi hijo en la primera pelea que hizo, le tumbó al man en los primeros 60 segundos del primer round. Y le pusieron las otras dos peleas y también se las ganó por knockout, entonces ahí ya le pararon bolas. Los tres primeras peleas que hace, se las gana por knockout, entonces empiezan a saber quién es Luis. ¿Quién es Luis? El boxeador es muy bueno. Entonces se va ganando el cariño y el respeto de la gente de allá. Luis hizo 10 peleas en donde demostró siempre ser un guerrero, en donde sus rivales sintieron sus manos, en donde él tuvo peleas fuertes, pero que salió adelante sin ningún tipo de inconveniente. Mi hermanito entrenaba todos los días, su alimentación era espectacular. Él no tomaba jugos, no tomaba azúcar, no tomaba solo agua, 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 vegetales. Iba muy bien, iba cumpliendo su sueño, a pesar de que le tocó duro, a pesar de que él allá aguantaba hambre, de pronto le tocaba nunca, le decía a sus papás, siempre seguía por eso, trataba de no preocuparnos. Soñaba con ser un ganador del título mundial y empezó súper ligero. Deseaba que sus padres dejaran de trabajar y tuvieran una vida más digna, más reposada y con menos cargas económicas. Luis era cristiano y cada uno de sus esfuerzos los ponía en manos de Dios. En Barranquilla también asistía a una iglesia donde hizo grandes amigos, donde se hizo amar tan bien como él era. Alguien me dijo, él era amor, él era amor donde llegara. Es un ángel que él tenía, que él llegaba y conectaba con las personas. Él llegó y conectó con los jóvenes y yo creo que unos días después ya estaba participando en obras de teatro. De hecho, tengo videos de él participando en obras de teatro. Era un muchacho que jamás tomaba, no le gustaba mucho la calle, iba mucho a la iglesia los domingos, tenía muchas amistades en la iglesia. No fallaba un día en entrenamiento. Decía por allá que quería pelear en Las Vegas, que quería ser vocabular profesional y quería pelear en Las Vegas. El sueño él era pelear en Las Vegas. Él no le hicieron escámenes al subir a la pelea. A mí yo nunca le hicieron ningún dato, ni para pelear, ni después de la pelea. Hoy Colombia está conociendo el expediente final del intrépido boxeador Luis Quiñones. Un joven talentoso, disciplinado, buen hijo, gran amigo que dio su vida por cumplir el sueño de ser campeón mundial y así mejorar la calidad de vida de sus amados padres. El sueño de él era eso, ser campeón mundial para después ayudarnos a nosotros, al papá, al papá y a la mamá. Arreglarle la casa a mis papás, que estaba bastante deteriorada. Y dejar bien a la familia económicamente, tenernos bien, que no nos faltara nada. Para él su familia era todo, más que todo su mamá. Él siempre soñó con darle lo mejor a ella. Ese era su sueño, llegar lejos para ponerle a ella en lo más alto que pudiera. En Colombia sin duda han existido boxeadores profesionales, pero más que pantallita, no creo. Él respiraba, desde un comienzo respiraba el amor por ese deporte. Salíamos a trotar a las 5, 6 de la mañana, nos íbamos a trotar y íbamos hablando y trotábamos. Y cuando llegábamos no dejaba de trotar. Tenía una condición física impresionante. Usted peleaba tres asaltos y él peleaba 5 o 6 y quería seguir peleando. O sea, era una persona con buenas condiciones, la verdad. No hay conocido boxeador más disciplinado que Luis Quiñones. Y todos los del medio que lo trataron saben que era así. Por eso todo el mundo tenía los ojos puestos en él. Sus padres lo seguían viendo como si fuera un niño. Aceptar que su hijito era un hombre hecho y derecho que arriesgaba su vida en un río, les partía el alma. Ellos evitaban verlo competido. Mi papá era, no ha llamado, no ha llamado Luis, no ha terminado. Cuando ya después llamaba, paga, nega, nega. Pero a él no le gustaba casi decirnos a nosotros cuándo peleaba, a qué horas peleaba. Porque no le gustaba de pronto por él. Él se preocupaba mucho por el estado de salud de mi papá. Entonces, pues, más que todo por eso él no lo hacía. Sentía que el boxeo era algo tránsito en su vida. Un pasaporte para cumplir muchos sueños económicos y de paso para tener la satisfacción de ser el número uno en el deporte. Sin embargo, más allá de las cuerdas, se escondía un deseo profundo de ser educador. Él no solo quería ser un profesional en el boxeo, sino estudiar. Era uno de sus sueños, era estudiar y ser un profesional. Y sabemos que se esforzó muchísimo. Luis estaba preparándose arduamente para enfrentar una más de las competencias. Pero el destino le tenía preparado una sorpresa. Así las cosas fue convocado para competir por el título nacional y ahí su vida tuvo un rumbo distinto. Lo que sin duda demuestra la calidad del boxeo. Él venía la mañana, aquí en la cancha, hacíamos trabajo físico. Aquí en el gimnasio se hacía trabajo técnico. Cuando fuimos al estadio a hacer sparring, él tuvo una cortadura con Michael, un cabezazo, creo que un codazo, no sé qué fue. Yo paré el sparring y no se hizo más sparring porque por temor a que se abriera la herida y no se pudiera hacer la pelea. Esto va a ser título nacional en las 140 libras a 8 asaltos. Luis Quiñones y José Muñoz. Llegó la supremacía, el evento más esperado del año para los boxeadores. Ese día en el estadio Elías Chewin de Barranquilla se realizarían tres peleas de marca mayor. El poderoso Jubergen, el tremendo Martínez contra Jimson García, el estadounidense Dwayne Baymon contra el colombo venezolano Zacarias y la nueva promesa del boxeo. Luis Quiñones contra su amigo José Muñoz. Cualquier ser humano y siempre yo le he dicho y lo que me conoce es que lo único que le tengo miedo es a Dios. Era la oportunidad perfecta. Era un título nacional. Al tiempo tenía televisión internacional a sus espaldas. El coliseo iba a estar completamente lleno. Se veía un poco ansioso porque era una oportunidad grande. Él me decía a mí de todo lo que he llegado, todo lo que he desde donde empecé hasta donde mira por donde ya vamos. Vamos a pelear un título nacional con un buen rival en una cartelera importante. Luis Quiñones, el guerrero. Para ese entonces Luis pidió que le cambiaran el apodo de pantallita por el guerrero Quiñones. Y claro que era un guerrero, un joven que no le importaba enfrentar el hambre, la soledad, el cansancio o el inconveniente que fuera con tal de sacar a su familia adelante, siempre de la mano de Dios. Y la última pelea, cuando dijeron Luis Quiñones, el guerrero de Dios. Nosotros fuimos así que el guerrero de Dios y él es pantallita. No, yo le pregunté allá al manque, ¿por qué usted lo llamó? Yo no, porque él 20 minutos antes de la pelea vino y se cambió el apodo. Que no quería que le hicieran más pantallas y no el guerrero de Dios. El entrenamiento era duro, el esfuerzo físico era desgastante, pero nada lograba detener su meta. Ganar el título de campeón nacional. Luis tenía 140 libras de puros sueños e ilusiones. Sin embargo, había algo que estaba atormentando sus días. Eran fuertes y constantes dolores de cabeza. Él creía que se debía a la dura presión a la que estaba sometido. Cuando él le dio, que vino de la pelea que hizo, le dieron dolores de cabeza y él le dijo al médico. Y el médico le mandó ese jarabe que él me dio a mí. Porque él dijo, no, esos son síntomas de la gripa, mentira. Era el golpe que ella traía ahí en la cabeza. Pero ellos no lo atendieron, ellos por el ansia de la plata, del título, de todos los pruebas. Lo presionaron para que hiciera esa pelea. Siempre se comunicaba con nosotros. Pero hubo cosas raras que pasaron antes de la pelea. Entonces, por ejemplo, yo lo llamé. Ya me llamaba como muy constante todos los días de esa semana. Me llamó todos los días, a cada rato. Él me escribe, me dice, papito lindo, rey. Yo me echo a reír, voy a pelear. Voy a pelear y voy a salir por él. Y es bien. Y entonces yo como que, uy, bacano. Entonces él me escribe, no puedo dar el peso. ¿Qué hago? Entonces yo le digo, ¿qué estás haciendo? No, estoy comiendo bien. Entonces me estoy alimentando súper bien. Es el mejor entrenamiento que yo estoy haciendo. Él nos mostró signos solamente una vez que le dio una gripa fuerte, que él dijo que era COVID, pero no se hizo los exámenes. Y duró tres días con dolor de cabeza. Yo le dije, nosotros le dijimos que fuera a hacer un tag o que se fuera a revisar. Pero él me dijo, no tengo, no tengo seguros médicos. Le dije, Luis, pero usted después de tres días me viene a avisar que usted tiene un dolor de cabeza tan severo. Si yo quedé hecho, yo le dije a mi hermano, Leo, todo está apagado. Y él me dijo, Mayra, Luis, se fue. Yo todavía lo vivo, veo a mi hijo y me parece todo mentira. No va a ser como en los esparrens, no va a ser como en los entrenamientos, que era cambiando piña. Entonces tenemos planeado una buena planeación de cómo ganarle a Muñoz. No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo el expediente final de un guerrero llamado Luis Quiñones. Un joven nacido en Barranca Bermeja que luego de encontrar muchas puertas cerradas en su tierra, se radicó en Barranquilla y ahí conoció el dulce sabor de la victoria. Y también ahí encontró la muerte. Me mostró, mira, estoy fuerte. Nunca me había preparado tanto para esta pelea porque está en la propia. Yo nunca había visto un boxeador tan optimista como él. Porque él era, digamos, realista con su condición. Era esa la pelea que iba a comenzar a marcar su futuro, de todo punto de vista. Ese día las estrellas del boxeo tuvieron un interesante encuentro con la prensa. Luis estaba feliz y ansioso, pero seguro de que tenía todo para ganar el título nacional en la categoría peso Welter Jr. Y hace casi dos meses, tres meses, venimos trabajando fuerte, fuerte para lo que saliera. Salió esta oportunidad a título nacional, la agarramos enseguida sin pensarla dos veces. Él decía que él tenía, que él nunca se había sentido tan bien preparado para esa pelea. Entonces, aún no sabíamos con quién íbamos a pelear hasta que me puse a investigar y supe que era con un compañero de sparring, que aquí somos compañeros, pero en el Simen Ring somos rivales. Entrenaron los dos juntos ese día, Muñoz y Pantalla, pero cada uno por su lado. Y parece mentira, ya los dos se conocían de vieja data porque habían hecho sesión de sparring juntos. Era mi compañero de sparring, de gimnasio. Siempre que nos necesitábamos mutuamente de hacer sparring, de la preparación. Él estaba ansioso. Él un día antes decía que no podía dormir, me dijo no puedo dormir porque estoy pensando en la pelea. Quiero que llegue ya sea mañana para llevarme mi título, para ganar. Y sabíamos que no iba a ser una pelea fácil. Llegó la hora del pesaje oficial y de los exámenes de rigor. Todo estaba marchando a la perfección. El joven de 25 años se sentía bien. Tenía un leve y constante dolor de cabeza, pero sentía que era por la presión a la que estaba sometido. En las palabras de Pantallita se veía un hombre con muchas ansias. Un hombre que tenía ganas de que esa pelea llegara lo más pronto posible para comenzar a escribir con letras doradas su historia en el boxeo colombiano. El pesaje bien, dio su peso bien. Después de ahí lo llevaron a comer, comió lo que quiso. Ellos se le hicieron sus exámenes médicos el día del pesaje. Ambos, cuando subieron a la báscula, estaban pesando lo mismo. O sea, estaba en una pelea en igualdad de condiciones. Todos perfectamente, dimos el peso como eran. Entonces, mañana es la batalla. El gran día. Por fin Luis sentía que su momento de gloria estaba cerca. Todo esfuerzo que realizó, todos los sacrificios a los que se sometió día tras día, ya darían sus frutos. La pelea por la que llevaba cinco años preparándose, llegó. Me siento muy bien. Estoy listo. Vamos con todas. Y yo le choqué la mano y le dije, bueno, mijo, allá nos vemos con todas. Esas fueron nuestras últimas palabras. Decía, hermanita, te amo mucho. Te amo mucho, mucho. Los extraño mucho. En más, yo le dije, Andrés, esto, yo voy a alquilar un carro para ir con mi papá y mi mamá a verlo. Y me dijo, no, hermanita, no gastes plata. Más bien, espere, espere que yo llegue. A las tres y media le dije, Luis, usted está a pesar de cumplir su sueño. Luche por ello, pero cuídese. Y ore mucho. Él me llamó temprano y me dijo, Pau, te llamo porque quiero que oren por mí y el domingo que yo vaya a la iglesia me deja un abrazo porque voy a ser el campeón nacional. Lo último que él me escribe es, bueno, cabeza, porque nosotros nos decíamos cabeza. A las ocho y cincuenta de la noche me dice, hablamos más tarde después de la pelea. Dios me lo bendiga. Dios lo bendiga. Yo le dije, Dios lo bendiga, hablamos ahora, cabeza. Vamos con todas. Fue lo último que nosotros hablamos. Y fue una pelea dura. Desde el primer round hasta el último round, que se desvaneció en el ring. Siempre nerviosos, pero ya cuando él iba en el segundo round, ya mi hermanito no estaba peleando como él peleaba. Ya nosotros lo conocíamos, como peleaba su fuerza, sus movimientos. Ya lo veíamos cansado. No, yo veo que no es él. No empieza a coordinar los golpes, no empieza a moverse, no esquivaba. Lo vimos un poquito mal ya desde el cuarto, quinto round de mi esquina. Ya veíamos que él iba caminando para su esquina como en el séptimo, quinto round. Iba ya sin fuerza, con las piernas cansadas. Y se desvaneció, no por medio de los golpes, sino como por decirlo del estado físico, que las piernas le fallaron. Yo fui el primero que me subí. Yo le dije, papá, este, Luis se cayó, Luis está mal. Y yo me subí, y él me dio, sube, este, yo subí, él se subió atrás de mí. Y efectivo, cuando llegamos, yo le quité las botas, empecé a quitarle las botas, le quitamos los guantes. Cuando ya yo quise quitarle el vendaje, cortar el vendaje, él tenía las manos así. Y ya, eso no es normal. Cuando él se desploma, que yo corro, lo hago llevar a la clínica, que por cierto, estaba cerca de ahí de donde fueron las peleas, una cuadra. Y como todo, preocupación, dolor, angustia. Todos nos quedamos poquia abiertos. Porque es que si usted analiza el transcurrir de la pelea, no hubo un golpe certero que dijera lo puso en malas condiciones. La pelea iba pareja, en las tarjetas iba pareja. Normal, la pelea normal. Ahora uno, ahora otro, golpeaban. No hubo un golpe claro que se pueda determinar. Este fue el golpe, no hay quien lo pueda decir. Eso fue una pesadilla que a veces pienso que no me he levantado. Yo vi la pelea, estaba ahí a unos cuantos metros y no vi algo contundente. Cuando Luis cae, en el momento que él cae, como él me estuvo escribiendo sobre el tema del peso, yo digo, es deshidratación. En el momento, yo estoy incluso saludando a las demás personas porque me acaba de bajar del ring. Cuando vemos que Luis Quiñones trata de subirse por las cuerdas del ring y todo eso, ya eso era para que hubieran parado el combate. Se le quitaron los botines, las medias. Yo le pasé un bolígrafo por la planta de los pies. Él respondió al estímulo moviendo los pies. Además de eso, cuando se le quitan los guantes, los buchadores están cubiertos por una venda, se le quitan las vendas y él está acostado y él hace este movimiento. Él retrae los músculos de la mano, él retrae las manos. Y es cuando ahí yo digo, aquí hay una lesión neurológica que debe atenderse en la brevedad. Cuando él llega a la Clínica General del Norte, me dice Sergio Cham, llamaron a la clínica y el de la Secretaría de Salud lo estaban esperando. O sea, en urgencia, cuando él llega lo estaban esperando porque el Secretario de Salud inmediatamente llamó que lo recibiera. Lo veo ahí al frente y veo su mirada fija hacia mí con los ojos aguados y lo analizo en todo y lo único que veo anormal son sus manos torcidas. A mí me partió el alma. Él se tuvo que haber sentido mal desde un principio porque no fue el peleador que él en costumbre era. Y segundo, él estaba tan claro que le iba a tirar todo en esa pelea que así se sintiera mal, él iba para adelante. El que está narrando la pelea dice que posiblemente trauma craneocefálico. A partir de ahí fue un calvario. Fue algo muy difícil, aunque yo no lo creía, yo llegué, mi hermana me llamó a los 15 minutos y me dice, véngase porque esto acá en la casa está complicado. Mi papá, mi papá sufre la tensión del corazón, mi mamá llorando. Siempre lo diré y lo seguiré diciendo, fue negligencia de los apoderados de él, de la empresa que él pertenecía, que el pelado se murió. Donde le hubieran puesto médico a tiempo, no sé qué hubiera pasado. Duramos todo el domingo viajando, llegamos en la noche, no nos dejaron verlo porque ya estaba la UCI cerrada. Al otro día llegamos a la clínica y nos dieron el pronóstico a las 10 de la mañana, donde nos decían que el estado de mi hermano era crítico, reservado, pero que había tenido la operación y que había salido exitosa. Ver a mi hijo así, con la cabeza pelada por aquí, con semejante raja así, eso es muy verraco, con manguera, con un poco de cosas. El doctor me decía que le hablara, que le hablara, pero que no llorara. Pero cómo no voy a llorar yo, de ver a mi hijo así como estaba. Al yo ver entrar a ese cuarto, ver a mi hermano con todos esos tubos, con todos esos aparatos, para mí fue impactante. Cinco días duró Luis luchando por su vida. En la clínica general del norte, los médicos determinaron que tenía deterioro clínico y neurológico, es decir, muerte cerebral. Su familia impotente llegó a acompañarlo en su lucha contra la muerte. Él escuchaba porque nosotros le hablábamos, él lloraba, o si no, parpadeaba los ojos, o movía los pies, los deditos. Luis Quiñones como se hacía apoyar a él un guerrero, un guerrero de Dios, eso puedo decir de él, porque la verdad lo luchó y la luchó hasta el final, y eso es algo importante, ¿no? Porque nosotros podemos ver que a través del deporte nosotros podemos afianzarlo a lo que más queremos, y en el caso de Luis Quiñones era afianzarse a la vida. Batalló, luchó, y yo tenía una fe que él iba a salir de esa porque era un guerrero, un guerrero del bosteo, y dije, se va a convertir en un guerrero de la vida. Yo lloraba, yo le decía, papito, usted puede, levántese, papito, usted no está muerto, usted está vivo, su corazón todavía palpita, y yo bajé triste, la calle estaba oscura, sola. Y de repente se me presenta como un ángel de Dios, un profeta, donde me dice, y me agarra las manos y me dice, ¿por qué lloras, mujer? Y me señala la habitación de él, quedaba hacia la calle, y me dice, él duerme, el señor te manda a decir que qué quieres que haga. Y yo llorando le decía, que mi hermanito se levante de esa cámara. Me dijo, ¿puedo verlo? Entonces yo le dije que sí, subimos a verlo, empezamos a orar, lloré de una manera impresionante que nunca había orado. Y de repente mi hermanito empieza a mover los pies solo. Yo decía, pero muerte cerebral, no tiene muerte cerebral, si está moviendo los pies, no tiene muerte cerebral. Esa persona que subió con nosotros a orar no tocaba nada, nada, ni las paredes, ni tocó a mi hermano, ni nada. Y cuando yo le toqué la cabecita, me dijo, no le toques la cabeza, ya todo está hecho. Él duerme. Nos fuimos. Yo me fui contenta porque lo vi moviendo sus pies, así los movía, era que los movía de una manera impresionante. Llegó la madrugada y con ella a la hora de partir. Luis trascendió, dejando atrás de su vuelo una familia que lo amó, lo admiró y lo veía como el eterno niño de la casa. Luis se fue sintiéndose muy amado, sabiendo que más adelante se va a encontrar con ellos, que fueron el gran tesoro de su vida y por quienes se levantaba cada mañana a entrenar. Luis era un buen ser humano. A sus pasos sembró mucho amor y sobre todo fue un enorme ejemplo de lucha, constancia y fe. Yo vi los aparatos todos apagados y para mí yo quedé en shock. Yo le dije a mi hermano, Leo, todo está apagado. Y él me dijo, Mayra Luis se fue. A las 12 de la noche llegó mi hijo, Leonardo, y nos dijo que tocó la puerta de un papi y se fue Luis. ¿Qué determinamos nosotros? Que Dios había mandado a su ángel a llevárselo ya de ahí, se lo llevó. Porque él movió las rodillas, las alzó, como si no tuviera nada. Bueno, la verdad, algo muy duro, incluso a mí me dio duro la muerte, ya que participé también en la velada. Pensando que eso también me puede pasar a mí como le puede pasar a cualquier otro deportista. Y nada, tomar la cosa con mucha más conciencia, la verdad que es una reflexión bastante grande que nos deja la partida Luis Quiñones. Créeme que fue duro porque se trataba de un ser humano excepcional, como era Luis Quiñones. Un momento muy duro, duro es la hora y de todavía eso me da en mi mente. Estamos trabajando también con ayuda psicológica, con mi equipo técnico. Yo todavía lo vivo, veo a mi hijo y me parece todo mentira. Porque él era parte de mi hijo, era mi amigo, todo. Todo me contaba. Y a mí me parece eso es mentira todavía. Él no le hicieron exámenes al subir a la pelea. El muchacho que boxeó con él, yo hablé con él, me dijo que solamente las habían tomado los signos vitales y ya. Que como tal, a él no le habían hecho exámenes como a él le hacen para subir a una pelea. No les tomaron el TAC, no les hicieron una resonancia magnética. O sea, aparte de eso, mi hermano no tenía una póliza de vida porque esta es la hora y ellos no han respondido a nada. No nos llaman, no nos dicen nada, absolutamente nada. Mi hermano no tenía ni SISB. A mi hijo nunca le hicieron ningún TAC. Nunca. Nunca le hicieron nada. Ni para pelear ni después de la pelea. Esta pelea última nunca. Ni la otra que hizo porque se hubieran dado cuenta que él estaba lesionado. Tenía el cerebro inflamado. Inclusive yo hablé con el neuro que me lo operó en Barranquilla. Y él me dijo que era un golpe viejo que tenía. Que es culpa de allá, de la federación, por no hacerle un TAC. Una pelea tan importante que era por ESPN. Yo digo que antes de pelear y después de pelear tenía que someterse a una revisión. Donde Luis le hagan esas cosas, pues mi compañero estuviera vivo. No hubiera peleado, le hubieran propuesto la pelea. El boxeador a la hora del pesaje, los médicos, el médico que está de turno, atendiendo al médico de la comisión, debe solicitar el TAC y revisar y ver que todo está correcto y se puede pelear. Se le hicieron exámenes médicos a los deportistas. El TAC previo al combate no se le hizo porque no había síntomas o, o cómo se podría decir, alguna posibilidad o alguna sospecha de que pudiera sufrir algo. Pero sí se le hicieron el examen de rigor que se le hace previo a los combates. Nosotros a raíz de este suceso le solicitamos a la federación y a la comisión de que cada boxeador debería arrancar la temporada haciéndose un examen exhaustivo, un TAC de cerebro, un electrocardiograma, uno de optometría y así saber en qué condiciones comienzan a competir. Nosotros siempre venimos implementando o exigiendo que se cumpla el reglamento a cabalidad con las medidas de seguridad para minimizar los riesgos. Lo que se está exigiendo ahora es que ante los combates se estén realizando los TAC. Como hermana yo se lo juré a mi hermano en la tumba que yo no iba a descansar hasta que esto se hubiera solucionado, hasta que se hiciera justicia. Porque nosotros no es por dinero, porque somos una familia humilde, que siempre hemos trabajado por lo nuestro. Pero es algo que hay que ponerle un pare a los deportistas que de pronto abusan de ellos por unos pesos. La muerte de mi hijo fue muy... Él murió feliz practicando lo que a él le gustaba y buscando la forma de cómo darnos mejor comodidad a la mamá y a mí, porque él viviera para nosotros. Todo el mundo tenemos sueños y que los sueños de uno acaben de una manera y a una edad tan corta. Soy difícil para llorar, pero él me mueve. Fueron cinco años con él aquí. Todos los días. No quería salir para ningún lado, me cerré tres días en mi casa. A nadie le contestaba el celular, ni mi papá, ni mi mamá, ni a mi equipo de trabajo, hasta que vinieron aquí en la casa y hablaron conmigo, con el psicólogo. Y ahí fue que nos fuimos soltando en ese momento. Más de 200 personas en un espacio tan pequeño. Hubo que seleccionar, digamos, al momento de la ceremonia litúrgica, porque mientras estaba en la capilla, ahí se logró, con los entrenadores, con una improvisada logística, se logró hacer como ponerlo en cámara ardiente, que la gente pasara y los saludara y saliera con las mismas. Acudió mucha gente conocida de él, amigos de la familia. Luis era muy conocido, tanto en Barranquilla como en Barranca Bermeja y muy amado. Porque llegaron mucha gente, la verdad había muchísima gente. Solo he visto muchísima gente en dos velorios, en el del suegro, cuando murió hace muchos años, y en el de mi hermano. De saber que ya lo llevábamos allá a enterrar, fue muy duro. Viéndolo allá, cuando antes de enterrarlo lo destapan, el papá va a verlo, y pega un grito y dice, mi hijo, yo me derrumbé, me puse a llorar, me puse triste. La despedida fue bastante dura. La verdad, pues, vino muchas personas de diferentes partes de Colombia, tanto como amigos, como sus entrenadores, y toda la familia. Aquí en Barranca Bermeja se sintió bastante la tristeza que inundó ese día nuestra ciudad. La partida de un gran ser humano, la partida de una persona que inspiró a muchos a soñar. Yo lo recuerdo con mucha alegría, porque él siempre era una sonrisa, él nunca paraba rabioso. Lo recuerdo como mi héroe, porque me enseñó que se puede luchar por los sueños, amando a Dios. Los días no le alcanzaron a Luis para remodelar la casa de sus padres. Un empresario que conoció su historia, está ayudando a mejorar la vivienda en donde Luis creció y en donde sus sueños de salir adelante se hicieron gigantes. Él para mí siempre será un guerrero, siempre será un campeón. Mi hijo es la cosa, el ser tan maravilloso, el tesoro preciado mío que se me fue. Era amor, era cariño, era ternura. Era un hermano excelente. Murió buscando su sueño. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.